Seguramente todos los que vean las transmisiones en vivo de los partidos o las personas que vamos al estadio hemos visto los palcos privados que están en los macro apoyos del estadio Nemesio 10 y también seguramente muchos de ustedes y también yo nos hemos preguntado cuánto cuestan, qué te incluye, qué beneficios tiene y toda la información alrededor de estos palcos privados y en esta ocasión me di a la tarea de investigar cuánto cuestan y todos esos beneficios que te incluyen incluso desde las formas de pago de estos palcos privados cuántas personas pueden entrar, cuántos lugares de estacionamiento, puedes o no pasar comida todo eso lo vamos a decir en este video así que quédate en Infierno TV Ok, pues recientemente en la página del Toluca publicaron una foto en donde decían últimos palcos privados disponibles y obviamente yo me hice el interesado, hablé para sacar la información y poder compartirla con ustedes Asistí a las oficinas que están ubicadas en el estadio Nemesio 10 para obtener la información y esto fue lo que me dieron En esta ocasión estaban ofreciendo dos palcos privados uno para nueve personas y el otro para doce personas Vamos a hablar primero del palco para nueve personas Primero, si tú quieres un palco tienes un contrato de cinco años O sea, los palcos privados en el Nemesio 10 solo se venden a cinco años Y el precio lo vamos a decir al último, obviamente Pero está ubicado en el macro apoyo número uno ¿Cuál es el macro apoyo número uno? El que está entre Tribuna Diablos y Palcos Es el que está ahí, en esa esquina Entre lo que antes era Sol, ahora Tribuna Diablos Y Palcos ¿Qué te incluye en este palco? O sea, cuando tú compras un palco privado ¿Qué te incluye? Dos pases de estacionamiento Obviamente en el que está anexo al estadio Nemesio 10 Tienes tus dos lugares agregados y para ti O sea, seleccionados para ti Puedes ingresar dos botellas No te las venden, no te las dan Tú puedes meter dos botellas de bebidas al palco De tu propia cuenta La comida se tiene que consumir dentro del estadio Nemesio 10 Ahí te dan ellos los diferentes alimentos Y tú consumes dentro del establecimiento También tienes incluido el servicio de limpieza Te dan unos obsequios Que obviamente dependiendo de la temporada y el torneo cambian Son diferentes Pero te dan obsequios al inicio del torneo Y obviamente abonos En esta ocasión estaban ofreciendo Les menciono Un palco de 9 personas Y otro palco de 12 personas ¿Cómo funcionan los abonos? Para el de 9 personas te dan 9 plásticos Y para el de 12 personas te dan 12 plásticos ¿Cuál es la forma para poder tú adquirir un palco privado? En cuanto a los pagos Cuando hablemos del pago ya harán cálculos Pero ¿Cuáles son las formas de pago? Uno, por depósitos Dos, por transferencias Y hay dos formas de poder hacer estos pagos Uno, el 50% del total se tiene que dar al momento de la firma Y el 25% al siguiente mes Y el otro 25% al tercer mes Eso significa que cumples con el 100% de los pagos En un tiempo de 3 meses Ojo, en 3 meses tienes que pagar una cantidad que está algo elevada Y hay otra forma de pagar el total Que es la segunda opción El 25% al momento de la firma Y 25% en los 3 próximos meses O sea, en 4 meses terminarías de pagar tu palco privado El total Y una vez que terminas Disfrutas 5 años sin tener que pagar más dinero Ok, vamos ahora sí a los precios de los palcos El precio total del palco de 9 personas Es un total de 1.200.000 pesos Para un palco de 9 personas en el macro apoyo número 1 El palco para 12 personas O sea, 3 personas más Cuesta nada más y nada menos que 1.700.000 pesos Esa es la cantidad que tendrías que pagar Para adquirir un palco privado por 5 años Ok, tal vez tú no quieres ir a disfrutar el estadio Y esto es un consejo que no sé si sea bueno darlo o no Si puedes prestar tus abonos Si tú un día no puedes ir a un juego porque tienes trabajo Tú das los 9 plásticos o los 12 plásticos Y los puedes prestar Y la persona que tú invites presenta el bono Y puede pasar al palco privado Y goza de todos los beneficios que tú gozas Pero tú eres el titular En caso de que esa persona que tú invitaste Haga un desperfecto, rompa algo O incluso grite groserías Ya sabemos las palabras homofóbicas, todo ello ¿Quién paga la consecuencia? Tú ¿Por qué? Porque tú eres el titular del palco Pero sí puedes prestar los abonos ¿Qué también puedes hacer? Puedes vender el lugar por partido Si tú sabes que Toluca América tiene mucha demanda Y es muy popular el juego Y todo el mundo quiere ir Pues puedes vender un lugar en un precio razonable Para sacarle beneficio Pero bueno, cada quien sabe cómo utilizarlo Esta es la información de todo lo que engloba los palcos privados Si tienen más dudas acerca de qué te incluye Todo esto déjenlo en los comentarios Y si tengo la información La respondemos Y si no, la investigamos Claro que sí Pero bueno Amigos, eso ha sido todo por el video del día de hoy Espero les haya gustado mucho Yo soy su amigo Tara Nos vemos en el siguiente video Esto ha sido Infierno TV Cuídenseme mucho Bye Bye